En pocas ocasiones vemos cruces entre la arquitectura y el activismo y en muy pocas ocasiones vemos a arquitectos preocupados por la responsabilidad social. Afortunadamente en Guadalajara somos la excepción y cada vez es más frecuente que los que se dedican a la arquitectura piensen en este tipo de cosas y participen de Movimientos Ciudadanos. Es el caso de nuestros invitados del día de hoy en que platicamos aquí en Esferas del Colectivo Triciclo. Bienvenidos. El Colectivo Triciclo Es un concepto creativo en el que desarrolla ideas creativas con visión innovadora, con proyectos de intervención del escenario urbano que nos llevan a la concientización sobre el respeto del medio ambiente, a la ciudad y al fomento de actividades y hábitos benéficos a la sociedad. Hoy en Esferas conoceremos Colectivo Triciclo, una visión integral de ciudadanía. Y para hablar acerca de este colectivo nos acompañan sus integrantes, dirigentes y ejecutantes, Raúl Gandarilla y Luis Guillermo Natera. Bienvenidos ambos, gracias. Gracias. Pues porque lo platicamos primero a la gente acerca de este interés de hacer un colectivo que además de dedicarse a proyectos arquitectónicos como ustedes lo hacen de manera profesional, pues tenga una responsabilidad social y genere reflexiones en torno a la ciudad y al urbanismo, a los espacios que todos habitamos y que todos podemos en todo caso, pues digamos intervenir de ellos. Claro, sí. Antes que nada, gracias por la invitación. Pues sí, creo que Colectivo Triciclo inició como un poco una reflexión urbana, profesional, social de lo que estaba pasando principalmente en Guadalajara y sobre todo después de una experiencia de haber estado fuera del país y ver qué era lo que estaba pasando. Por ejemplo, yo estuve en París y mi socio Luis estuvo en Chile y pudimos ver qué era lo que estaba pasando en cuestión de grupos sociales y cómo esos grupos sociales estaban vinculados a los profesionales. Entonces creo que de ahí partió un poco como la premisa del colectivo de no solo ejecutar lo que era propio de nuestra profesión, la arquitectura, sino también ver por estos proyectos que incluían la gestión de la ciudad, la ciudadanía incluida en los proyectos y que se completara toda esta cadena y todo este eslabón, toda esta serie de eslabones que completaban como todo el ciclo de lo que era construir ciudad. Y decimos que aquí en Guadalajara de repente no se piensa tanto en eso, ¿no? Claro, y vemos la arquitectura o nos enseñan la arquitectura en Guadalajara en las escuelas como esta obra, obra maestra del arquitecto o una cuestión artística, cuando la realidad es que la arquitectura es lo que está configurando nuestras ciudades, ¿no? Y el espacio público es desde la fachada de una casa, la calle, hasta llegar al parque, bueno, pasando por mercados y todo lo demás que conocemos. Entonces la visión era, si vamos a hacer arquitectura tenemos una responsabilidad sobre la ciudad y como tal tenemos que empezar a aceptarla como despacho, ¿no? Entonces hay que ver de qué manera empezamos a conjugar las dos cosas, el hacer ciudad desde un punto de vista técnico y el hacer arquitectura también desde un punto de vista de prestar un servicio a la persona que nos esté contratando. Claro, porque a veces de repente no hay ese cruce entre lo privado y lo público, lo que es mío y lo que es de la ciudad, ¿no? Por ejemplo, a mí se me antoja, porque acabo de ir a California, ponerle una entrada a mi garage tipo California y eso va a cambiar el entorno del espacio donde estoy, de la ciudad donde estoy. Exacto. Solo por poner un ejemplo, por favor. Sí, 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 es totalmente lo que nosotros hemos discutido mucho en el despacho y lo hemos discutido también sobre todo con los proyectos, es cómo abordar ese límite entre lo público y lo privado y que muchas veces en nuestros proyectos también lo hemos delimitado como el tercer espacio, que es un espacio que no termina de ser público porque ya existe un propietario de ello, pero también no termina por ser privado porque ese es justo el límite en el que empieza el otro espacio. Entonces, lo que tratamos de hacer es que los proyectos siempre estén vinculados de manera general a una inclusión de la ciudadanía, que se piense en lo que se está construyendo, en banquetas accesibles para todos, que existan ciclopuertos, que la arquitectura responde en realidad a las necesidades de la ciudad y no propiamente a las necesidades del cliente. Ahora, también le agregan el factor de responsabilidad social que en arquitectura, y ustedes me corrigen si no estoy en lo cierto, tiene que ver con utilizar materiales que sean amables con el medio ambiente y que a su vez generen un entorno amable para las personas que van a vivir ahí. Claro, tiene parte de esta cuestión ecológica y tiene también parte de responsabilidad social entendida en el contexto de contratar mano de obra del lugar, buscar materiales que sean del lugar, porque de esa forma estamos generando trabajo dentro del lugar en el que estamos trabajando, porque podemos traer una piedra de Italia que esté padrísima, o una piedra china que ahorita es baratísimo traerte un contenedor de piedras de allá, pero eso no está aportando nada a la economía local. Entonces, ¿cómo podemos hablar de que estemos haciendo arquitectura local, arquitectura tapatía, o estamos ligados o está respondiendo a nuestro contexto cuando estamos trayendo un material de fuera? Digo, claro que se vale traer materiales de ciertos lugares para dar algún retoque o algún énfasis en alguna parte, pero intentamos que la mayor parte de nuestra obra sea hecha con productos locales y apoyando esta parte. Y la responsabilidad social también va desde la parte, un tema bastante interesante y que nos ha gustado investigar, el tema de los condominios y estas comunidades cerradas. ¿Es construcción de ciudad o no es construcción de ciudad? Esa segregación y ¿quién tiene la responsabilidad ahí? El desarrollador, el comprador, es un límite muy difuso, pero claro que vivimos en una sociedad en la que existen mil problemas y tenemos que estar buscando de qué manera solucionarlos, el caso de seguridad y todo este tipo de cosas, que es una respuesta a los cotos a estos problemas. Sí, sí, sí. Y de repente, fíjate, a propósito de que ustedes vean del índice, me viene la idea, a la mente una idea de Rosana Reguillo, que es, por ejemplo, en este tipo de espacios, sobre todo cuando son condominios horizontales, hay más violencia porque luego son más pequeños, por muy cotos que sean, y también está esa idea de encerrarme en mi mundo, en el caso de los cotos, y eso, en lugar de hacer ciudad, genera que haya como micro sociedades que no conviven con las demás y entonces tú te preocupas nomás por lo que está pasando en tu entorno, no en el entorno general de la ciudad. Sí, exactamente. Creo que algo que nos ayudó mucho a mí y a Natera es que los dos estuvimos estudiando urbanismo fuera de México, entonces creo que pudimos ver desde fuera qué era lo que estaba sucediendo en México y creo que era muy importante ver que realmente la ciudad se estaba construyendo desde un modelo americano de dispersión, las zonas de la periferia de la ciudad son zonas marginales a las que no están llegando los servicios necesarios y sobre todo esta especulación inmobiliaria que vemos para Salacumulco, hacia El Salto, que son ciudades fantasmas que se construyen bajo especulación de vivienda y que no están aportando en realidad a la ciudad, no están gentrificándola, no están haciendo que los servicios de transporte público, de luz, de drenaje, estén llegando de manera correcta a las personas que lo están habitando. Muy bien, déjame hacer una pausa en esta conversación, Luis y Raúl, y regresamos para seguir platicando acerca de las reflexiones que hace el colectivo Triciclo, lo que hace en su trabajo de todos los días y lo que ustedes ya han visto en la calle del colectivo Triciclo, además de lo que muy pronto verán. No se vayan, regresamos. ¡Gracias!